A través de la cuenta oficial de Televisa, se confirmó la muerte de la periodista de espectáculos, Adriana Garay. Televisa espectáculos lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la periodista Adriana Garay, gran compañera y amiga, editora de la sección Gente, del periódico Reforma, a mi querida Adriana Garay siempre cálida y con esa bella sonrisa que le iluminaba. Gracias por tu cariño y tu amistad. Lamento profundamente la muerte de Adriana Garay a una gran periodista y profesional de la comunicación. ¡Qué abrazo a la familia! Toda la vida estaré agradecida con Adriana Garay. Ella me dio la primera oportunidad para dedicarme a periodismo de los espectáculos en Almohadilla Reforma y siempre me apoyó en todo. Gracias por la gran escuela que me diste, ¡qué triste noticia tu partida! Un abrazo hasta el cielo. Hasta el momento no se conocen detalles de su muerte. Más noticias en MSN Saladur Calda detalles del accidente en el que perdió parte de un dedo y Jaze y Geraldine Bazan debutan con...